que no, definitivamente no incluiría en mi alimentación por nada del mundo, porque sé que es un alimento que me va a envenenar mi cuerpo, se llaman los aceites vegetales hidrogenados. Evítenlos al máximo. Una cosa es que cuando salgan a cenar a un restaurante, una cosa es que cuando salgan a comer afuera, quizás en esos restaurantes cocinen con este tipo de aceites. No hay problema, nuestro cuerpo lo puede procesar. Pero en casa procuren que este tipo de alimentos no lleguen. Los que no sabían, este tipo de aceites contienen petróleo y pueden verlo en las etiquetas como el TBHQ. Es una abreviatura de un antioxidante que se llama T-multinidroquinona. Está contenido en muchos, en muchos alimentos. Aquí la cuestión es que consumiendo regularmente esta sustancia, nuestro cuerpo genera un conflicto para deshacerse de ese antioxidante, porque cuando tienen un aceite o una grasa vegetal hidrogenada, quiere decir que la extrajeron por calor. Cuando se extrae por calor una grasa, tiene la tendencia a podrirse o a dañarse rápidamente. Las industrias alimenticias lo que hicieron fue ponerle un antioxidante, que lamentablemente es sintético o del petróleo, que hace que estas grasas perduren un tiempo o tengan más tiempo de vida. Cuando tú estás consumiendo regularmente aceite de soya, aceite de maíz, aceite de canola, aceites vegetales hidrogenados, lo único que estás haciendo es embarrar a tu cuerpo de sustancias que tu cuerpo difícilmente con el tiempo va a poder desechar. TBHQ, causante en los niños de trastornos de déficit de atención, de autismo, causante en adultos de problemas de cáncer de mama, cáncer de hígado, ansiedad, depresión. Estos realmente son sustancias que debemos de tratar de cuidar mucho. Lamentablemente, estas sustancias están impactando mucho a los niños porque la mayoría de comidas empaquetadas, todo lo que son papas, sabritas, algunos hasta yogures, incluyen este tipo de sustancia, TBHQ. Y para que no te engañes, simplemente tómate el tiempo de darle vuelta al paquete o de darle vuelta a la botellita, irte a los ingredientes y estar seguro de que no esté esta abreviatura. Cuando ves esta abreviatura de TBHQ, lo único que estás sabiendo es que eso lleva petróleo y que ese petróleo, en un término sencillo, te va a contaminar tu sangre. Recuerden que consumirlo de vez en cuando, nuestro cuerpo lo puede desechar con facilidad. Pero si en tu casa todo lo cocinas con ese tipo de aceites, ahí es donde ocurren los problemas. Gracias.